Por el sueño que siempre arreglamos, arreglamos Hoy hay que estar aquí, a las estrellas que vengo a subir Para seguir, y no fui pesa, decir que la lluvia no hace la pesa Hoy hay que estar aquí, con todas las cosas que se aprendí A escalar, siempre salgan, se llaman todos podemos lograr Viendo en alegría, viendo en alegría Como el mismo y mucho amor, estamos unidas con el mejor Estamos unidas con el mejor Que la mano estamos luchando por el sueño que siempre arreglamos, arreglamos Que la mano estamos luchando por el sueño que siempre arreglamos, arreglamos Hoy hay que estar aquí, a las estrellas que vengo a subir Para seguir, y no fui pesa, decir que la lluvia no hace la pesa Hoy hay que estar aquí, con todas las cosas que se aprendí A escalar, siempre salgan, se llaman todos podemos lograr Hoy hay que estar aquí, hoy hay que estar aquí Júl en el sueño de la pesa, decir que la lluvia no hace la pesa Viendo en el sueño que siempre arreglamos, arreglamos la mesa ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!